Música Como saben cuando la sección de noticias rápidas no puede faltar aquí en el canal y en esta ocasión Bueno prácticamente pues es un especial de pura información de DC y es que como se dan gracias al reciente anuncio o los múltiples anuncios del DCU Tenemos un montón de chismes que se han derivado de estos anuncios que son bastante buenos debo decirles O sea yo ya esperaba que iba a haber ese tipo de respuesta pero no tan rápida y tan loca bueno es que conociendo al público pues era de esperar Algunos les gustó algunos no tanto y bueno hay información de todo tipo y correlacionado completamente con DC Unas cosas buenas unas cosas malas pero bastante interesantes así les voy a decir así que vámosle Apenas hace unos días como saben tuvimos el anuncio oficial de los nuevos proyectos del DCU Y los rumores relacionados a estos planes ya comenzaron a sonar no esperaron ni dos días cabrón Al parecer el mismísimo Ben Affleck señores es el que se encargaría de filmar la película de The Brave and the Bold Si esta nueva película de Batman Esto explica porque tuvo varias reuniones recientemente con Warner y no era para ofrecerle algo más de su Batman Sino para ofrecerle la dirección de este proyecto La cosa es que como sabrán el ahorita se está enfocando a su nueva compañía productora Y todo lo quiera hacer con su compañía productora No sé si este proyecto podía ser una colaboración de esa compañía productora junto con un Warner No lo sé puede ser posible ya veremos La cosa es que no sabemos quien va a ser los actores de quien va a ser el nuevo Batman y quien va a ser este Damian Todavía no se sabe pero si Ben Affleck la va a dirigir sería muy interesante porque Le agregaría ideas de lo que él siempre quiso hacer en su película de Batman y nunca pudo hacerlo antes Entonces eso estaría muy chido debo decirlo ojalá que esto sea cierto ya veremos pronto Total al parecer la serie del pingüino si con como se llama el actor Siempre se me olvida el nombre a ser bien codo cabrón pero bueno El pingüino va a contar con ocho episodios de una hora chingate eso no No van a ser seis como se había rumorado al parecer la han alargado a ocho lo cual está bien Las filmaciones ya comienzan dentro de una semana así que los filtrajes al respecto de esto y de este proyecto Van a salir como pan caliente todo esto en estas próximas semanas o relativamente pronto Siempre se me olvida el nombre de este actor pero la verdad lo ha hecho muy bien Y esta película pinta película pendejo La costumbre y esta serie que tiene una calidad cinematográfica de película debo decirlo Pinta para hacer algo bastante bien Si usted tiene la duda de que solo va a ser del pingüino no salen muchos personajes más Y también sale Batman si ya se vio también que Robert Pattinson ya comenzó algunas pruebas de pantalla para aparecer en este show Entonces no crea que es como esa cosa que hicieron de Gotham donde nomás salieron los villanos y nunca apareció Batman No 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 esto está totalmente correlacionado y conectado con el universo de Batman de Matt Reeves Entonces no hay problema por usar al Batman de Pattinson si va a aparecer Pero bueno James Gunn dio algunos detalles de los proyectos de Superman y Batman de este nuevo DCU Al parecer Clark Kent será un reportero del Daily Planet o el diario El Planeta Pues aún es bastante joven Bueno relativamente joven entre 24 y 25 años En este universo ya han existido antes héroes Dando a entender que Batman es mucho mayor que Superman Y que este pues ya habría tenido algunos años más de experiencia Antes de que Clark Kent decida transformarse en Superman Eso está cool porque si siempre ha sido así Batman es más maduro Es más verijón Y cuando llega Super no son exactamente como de la misma edad Y bueno se tienen este como conflicto de repente al principio entre los dos Porque tienen distintas formas de pensar Porque bueno también fueron educados de maneras distintas Y son héroes diferentes a la vez Uno es más detectivesco y el otro es un pinche hombre invencible Entonces pues prácticamente está bien la idea que tiene James Gunn De que Batman sea un poquito más verijón No sabemos cuántos años Y bueno Batman perdón sea más joven Entonces ya veremos Ya veremos Pero bueno suena bien Y tiene lógica debo decirlo Total Aunque parezca increíble el proyecto del Superman negro Eso me parece súper increíble Me parece una pendejada Sigue aún en desarrollo Si el Superman de J.J. Abrams Que mamada O sea como has tirado todo lo demás y esto sigue en pie No chingues Este como saben es escrito por Tanahesi Quotes Que se ha mencionado desde hace como tres años Al parecer James Gunn y Peter Safran Aún están esperando recibir el primer borrador O sea ni siquiera tienen un pinche borrador Y han pasado tres años Pues como escribe el cabrón con las patas o que No mames ¿No? Dicen que ellos Que el proyecto sigue en pie Pero que no saben dónde lo van a acomodar O cómo se va a manejar Ni nada Hasta que tengan el primer borrador del guión Eso quiero decir que todavía no lo tienen Vamos a ver qué pasa Pero según ellos dicen No está cancelado Vamos a ver Porque los otros proyectos de series de J.J. Abrams Han sido vendidos a terceros Sí No sé quién chingado los habrá comprado Pero ya los vendieron a terceros Entonces Probablemente a lo mejor decidan vender este proyecto a un tercero Si es que aparece algún insulzo O algún pendejo que lo quiera comprar Ya veremos Al parecer el proyecto de Constantine 2 Con Keanu Reeves Se suma a los proyectos de DC Elseworlds Sí Como pasa con The Batman Y con el Joker 2 Pues no forma parte de la línea principal del DCU Lo cual es entendible Porque esta madre Era independiente desde el principio Desde la primera película Así que si usted tenía como que la idea De que esto se iba a acoplar al DCU nuevo Y que aquí vamos a ver a Keanu con los demás personajes Y que íbamos a tener un montón de secuelas más Y que la chingada Pues debo decirles que eso no va a suceder ¿No? Va a ser una película más Una secuela La cual se dijo El mismo Este Keanu Reeves comentó Que les pidió durante muchos años a Warner Que le hicieran Por fin la están haciendo Y al parecer solo será una película más Y hasta allí No creo que vayan a ir más Como está sucediendo Con los actuales proyectos Elseworlds ¿No? Que los quieren matar muy rápido Pero bueno Al menos va a existir Así que no nos quejemos ¿No? Muchos tienen la duda De que si The Flash Va a reiniciar absolutamente todo el DCU O solo será Algunos segmentos o partes Pues esto le preguntaron a James Gunn Y este salió a aclarar todo ¿No? Dice Que no se va a cambiar absolutamente todo Y que muchos personajes aún se van a conservar Así que tendríamos que esperar un poco más Para saber que sí y que no Y que Y más detalladamente Porque él no dijo tampoco Y al rato Flash Me borraré yo mismo Ja 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 Pero ¿Cómo? Pues sí Yo mismo decidí borrarme Ja 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 Pincho Flash pendejo ¿No? No porque por ejemplo Amanda Waller se queda Que es Viola Davis ¿No? Pero sí se fue a la chingada El Superman de Henry Cavill ¿No? Entonces ¿Cómo? ¿No? Y así va a borrar algunas cosas Así a conveniencia ¿No? Probablemente de las ideas de James Gunn Probablemente Pero bueno No sabemos por ahora Hasta ver la película Vamos a ver Ya pronto No falta atento Total obviamente Se veía venir Que la serie de Pennyward Que como sabrán Nos contaba El interesantísimo Origen de Alfred Ja 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 ¿Quién chingados Pensó que esto iba a ser interesante? ¿A quién chingados Le iba a interesar Una película de Alfred Cabrón? A nadie Ja 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 El mayordomo De la familia Duane 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 perdón Este o Aquí se llaman como Los días ¿No? Los Duane Pues ya fue cancelada Concluirá con la tercera temporada Que apenas se va a transmitir Curiosamente Que consta de 10 episodios Se transmite De octubre a noviembre En Reino Unido Creo que Esta Esta serie Fue vendida A un tercero Porque la transmitía No sé quién chingados En Europa Y acá Yo ni mentiré ¿No? Pero sí Sí existe Pero no llegó aquí A los canales De manera normal Se vendió En aquel territorio ¿No? Pues sí Son los únicos Que la consumirían Y el chiste Es que Ya la cancelaron Le dieron Muere Ya valió Y no más tendrá Esta última temporada La tercera Y ahí se quedó ¿No? Es que de verdad Me parece una cosa Súper inútil Es como el chiste De los Teen Titans Go ¿No? Es súper tonto Que nos cuenten La historia de Alfred ¿No? Qué estupidez Pero bueno Al parecer El director James Mangold Sí Que usted lo conocerá Quizás Por realizar la película De Logan Ha hecho una infinidad De proyectos perros ¿No? Pero probablemente Usted lo recuerde Más por Logan Pues al parecer Y también acaba de filmar La nueva película De Indiana Jones Bueno Se encargaría De la película De Swamp Fing Sí Creo que es el mejor Director que pudieron Haber encontrado La verdad ¿No? Están en pláticas No quiere decir Que él ya haya firmado Pero al parecer James Gunn Ya tuvo pláticas Con este director Lo ofreció en este proyecto Y al parecer Está interesado en el mismo ¿No? La película Es una mezcla de acción Y terror Y definitivamente Es clasificación Raider R Yo tuve la suerte Esa suerte infinita De poder ver La versión original De Logan Sin ningún tipo De censura Que yo creo que eso era Arriba de Raider R Porque estaba Pasadísima Adela Bueno Pasadísima Güey La tuvieron que censurar Para que quedara En Raider R Imagínate como estaba Es que yo recuerdo Cuando le cortaba Los brazos a los güeyes Era así como de No mames güey Pero pasadísimo De lanza Estaba súper bien hecho Güey Y se veía en primera En primera toma Cuando le cortaba Los brazos a todos Güey Y cuando la morra Le cortaba la cabeza Al güey Y yo así de Madres Y eso no pasó En la versión que lanzaron Entonces si alguien Sabe hacer películas Raider R Es James Mangold Debo decirlo ¿No? Entonces imagínate Hacer esto Con Swafin Creo que es una excelente elección Este director Si le sabe ese pedo Debo decirlo Y bueno Evidentemente James Gunn Sabe que este güey sabe Evidentemente Queda claro Entonces ojalá Que esto se concrete Y que él se quede Con este proyecto Porque no podría haber Caído en mejores manos La verdad Pero bueno Aunque ya se había rumorado Que la película De Shazam 2 Si llegaría a estrenarse En China Recordarán Que lo comentamos Hace ya como Un mes Más o menos Ahora ya es oficial Señores Warner Discovery Llegó a un nuevo trato Con dicha región Y ahora Para poder estrenar allá Warner tiene una condición Tiene que ser A la par Del mercado americano ¿Por qué? Porque ya había pasado Que cuando estrenaban En China China no permitía Que se estrenaran Al mismo tiempo Que en Estados Unidos Porque ellos tenían Películas que estrenar Pero debido Al desmadre Que han pasado Por la pandemia Ellos ya no tienen Películas No tienen ninguna Película hecha Entonces van a permitir Que entren las películas De mercado americano Para llevarse ellos Un porcentaje alto Y la regla de Warner Es que estrenen Al mismo tiempo Para que los chinos No las vean piratas Porque aunque usted No lo crea Los chinos también Las ven pirateadísimas Son más piratas Que tú y que yo Y que todo mundo Entonces como llegaban Dos o tres meses tarde Pues ya las habían visto Piratonas Y cuando llegaban a cine Pues para ellos Ya no eran relevantes Porque ya la habían visto Pirateada Entonces en este caso Ya van a llegar A la par Lo cual creo que Es una buena condición La que puso Warner Para los estrenos En aquella región Que se respete el estreno Al mismo tiempo En Estados Unidos Que va a ser el 17 de marzo Sí 17 de marzo Entonces está muy bien Creo que es una buena regla Y creo que esto Le va a salir beneficioso Evidentemente A este A Warner ¿No? Ojalá esta regla También la estipule Disney Porque si llegan tarde Pues le va a pasar Lo que le sucedió Antes a Warner Como con The Batman Que nadie la vio Porque llegó dos meses tarde ¿No? Total Todo parece indicar Que Andy Muschietti Hizo tan buen trabajo Con The Flash Que este va a seguir En más proyectos futuros Del DCU Esto mismo aplica Para su hermana Que es Barbara Muschietti Quien También va a ser Productora De otros proyectos Más del DCU ¿No? Y ellos dos También están realizando La historia La producción Y la Y este Y Andy La dirección Del primer capítulo De Penny Waswell Con To Derry La cual ya inicia Filmaciones dentro De también dos semanas Entonces Ellos están ya Muy adentrados Con Warner La han sabido hacer Han invertido su lana Y ahí están metidos Y bueno Andy Ha ido mejorando Cada vez más Como director Entonces Pues me da gusto Que estén haciendo Todo esto Dentro de DC Se rumora Que podría encargarse De la nueva película Supergirl Pero esto no es Un hecho todavía Vamos a ver Pero de que va a tener Algún proyecto Siguiente en DC Eso es seguro ¿No? Pero bueno ¿Usted qué opina al respecto? ¿Les agarra que de vuelta Lleguen películas a China? Pues está bien Porque así las compañías Gringas van a poder Tener más ganancias Solo que no se pasen De virucha cabrón Porque de repente Les querían mandar Cada pinche y bodrio A los chinos Y luego se encabronaban Porque es entendible Le mandaban pura basura Ojalá que ya no Le manden basura ¿Creen que Andy Muschietti Se encargará De Supergirl? Pues es el rumor Que suena hasta este momento Que él se podría encargar De Supergirl No se sabe todavía Si van a reutilizar A Sasha Calle O si van a buscar Otra nueva actriz Para esta Supergirl Que están planeando Eso todavía no queda claro Me imagino que pronto Lo sabemos Pero bueno Eso sí Muschietti se queda Y va a seguir haciendo Más películas con DC Y bueno Lo de Este wey Es fanfic Me parece super cool Que la película Sea para mayores Que sea con violencia Eso me parece increíble Y eso es algo Que me gusta De Iba a decir de Marvel Ojalá Marvel lo hiciera Que ya pronto Lo va a hacer Pero me gusta de DC Que ellos no tienen miedo A hacer estas películas Más subidas de tono Este Y que resulten Tremendas joyas Eso sí me gusta mucho De DC Que no le tiene miedo Miedo al Al cambio Entonces Pues está cool Debo decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!